¿Podría ser peor? ¿Podría entrarle a una profe? No, yo no creo que esté haciendo eso. Mi amigo Gordy dice que el sexo es como la gravedad. Es más fácil volar que dejar de pensar en él. Yo no lo sé. ¡Duck! Dice que engañó a mamá porque se fue el amor. Pero fue porque ya no podía volar. ¿Por qué estás contándome esto? Si vas a venir todos los días, acabarás saliendo el tema. No soy el chofer de tu padre, soy médico. ¿Y por qué le llevas donde quiere? ¿Qué está haciendo? Papá. ¿Sí? La madre de Joe Cole está casada. ¿Cole? ¿Como Jerry Cole? Se fue de casa hace tres meses. Ella le pilló con una enfermera. ¿Esa es su solución, ligarse a su mujer? Solamente he saludado a una vieja amiga. Él puede interpretarlo como le dé la gana.